Con este escenario de fondo que nos da la ciudad de Buenos Aires les presentamos desde el espacio radial de Fogón en Fogón un formato audiovisual con entrevistas a personajes de la cultura y la política del Uruguay Bien, esperamos que lo disfruten Gracias por ver el video Consul General de Uruguay en Buenos Aires, la señora Lilian Alfaro Bueno, yo voy a ser breve porque realmente estoy muy emocionada Marcos, Julio, amigos y compatriotas de las piedras Este es el lugar que yo elegí en el mundo para quedarme a vivir y las circunstancias hicieron, las que todos conocemos, aquella época oscura de nuestro país me tuve que ir Pero cada vez que llego acá digo, este es el lugar que yo tengo que estar Hoy le decía a Marcos, no conocía el hipódromo porque no era un lugar que los estudiantes veníamos y me pareció maravillosa toda la obra que han hecho y cada vez que llego veo los cambios que se producen en esta ciudad y lo bien que están los pedrenses Creo que tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas Y también quiero que sepan que yo no he cambiado, este es mi lugar Quizás alguna vez pueda volver, que es lo que más he deseado Pero fracturar las familias dos veces es muy difícil Pero tienen todo mi amor y ojalá nadie se tenga que ir nunca más de este país que queremos tanto Muchas gracias Al local Jacinto Veda Jacinto Veda ¡Suscríbete al canal!